Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Nos encontramos en estos momentos en Valle Dorado, sobre la calle Valle de Tlaxcala, junto a la finca número 76, en donde reportaron hace un momento que se encontraban, había fuerte olor nauseabundo, por lo que solicitaron la presencia de la policía municipal aquí en el lugar. Quienes al acudir, pues reportan que aquí en este lugar hay un cuerpo putrefacto. Se desconoce de qué se trata, solamente informan que hay un cuerpo putrefacto. La policía municipal informa a las autoridades correspondientes, en este caso a la Fiscalía General del Estado, quienes arriban al lugar, en la calle Valle de Tlaxcala, y pues se percatan, van a entrar, van a ingresar a un domicilio, a un domicilio donde reportan que está la persona, el cadáver, el cuerpo putrefacto, al interior de este domicilio. Bueno, ya los elementos de personal de servicios periciales, pues ya se está preparando para ingresar con sus trajes, ya que pues comentan que se trata de, al parecer de una persona en estado putrefacto. En este lugar es donde reportan que se encuentra esta persona ya en estado de descomposición. Vamos a esperar unos momentos en lo que la Fiscalía Personal de la Agencia Estatal de Investigación, junto con elementos de servicios periciales, pues llegan aquí, ingresan al lugar. Ya la policía municipal está procediendo al acordonamiento de la zona. Ya se encuentra Funeraria Peña también aquí en el lugar. Y en este momento la policía municipal está acordonando el área para asegurar la zona y que los elementos de la Fiscalía General del Estado, pues realicen su trabajo. Aquí en las afueras de esta finca se encuentra una motocicleta de color rojo, la cual tiene las placas L-115S, al parecer también de la persona que se encuentra al interior sin vida. Hasta el momento trasciende que el reporte fue de un olor putrefacto, un nauseabundo. Al arribar la policía pues comentan que encontraron al parecer un cuerpo sin vida. Encuentro de un cuerpo sin vida al interior, pues ya están los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, junto con personales y servicios periciales, aquí en el lugar, pues esperando la orden para ingresar. Me comento, en el lugar se encuentra una motocicleta marca Yamaha de color rojo, en donde enseguida está una casa, un tejabán improvisado como vivienda, donde comentan que se encuentra la persona sin vida, pues ya en estado de putrefacción. Ya le comento, los personales de los servicios periciales están preparándose ya en estos momentos para ingresar a la vivienda. Estamos ubicados sobre la calle Tlaxcala, Valle de Tlaxcala, en Valle Dorado, Valle de Banderas. Pues en este momento el personal de servicios periciales ya está iniciando con su trabajo. Es en una zona como Jardín, donde está un tejabán improvisado de vivienda, marcado con el número 76, en la calle Valle de Tlaxcala, en Valle Dorado, en Valle de Banderas. Le estamos informando para todos los seguidores de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit. Este reporte que recibieron las autoridades policiacas en torno a una persona en estado de descomposición al interior de este lugar. En este momento van a proceder a tronar un cancel que se encuentra ahí para ingresar y revisar al interior, donde comentan, manifiestan que se encuentra el cadáver. Y aquí no se pueden dam lightweight, está metido así. La zona está acordonada, en estos momentos ya está acordonada. El momento es un tejamán improvisado de vivienda, en donde hicieron este reporte. De la persona que se encontraba putrefacta al interior de este domicilio, Valle Tlaxcala, número 76, a un costado de un puesto de carnicería. El reporte lo hicieron hace unos momentos, hace unos momentos lo hicieron el reporte a las autoridades policiacas. Ahorita van a verificar de qué se trata. El reporte extraoficial es de que en el interior se encuentra una persona sin vida, en estado de descomposición. Aún no han corroborado esta información, pero en unos momentos más la autoridad estará ingresando al domicilio para cerciorarse, verificar el reporte. Para ver si efectivamente en el lugar se encuentra el cuerpo putrefacto. Se desconoce hasta el momento de qué se trate. Lo que sí aseguran es de que... Lo que sí aseguran es de que se trate de un cuerpo humano. Vamos a... esperamos un momento, lo vamos a seguir transmitiendo desde aquí, desde Bahía de Banderas, Valle Tlaxcala, en Valle Dorado. Valle Dorado, Valle Dorado, Valle Dorado. Valle Dorado, Valle Dorado, Valle Dorado, Valle Dorado. En estos momentos ya tomaron la puerta del domicilio. La Servicios Periciales está haciendo su trabajo. La Policía Municipal presente atendiendo el reporte junto con los elementos de la Agencia Fatal de Investigación. ¿Tiene alguien entre? Si los conozco yo y todo, yo hasta ahorita me estoy enterando, por eso vivo, por ver, nomas ver el mecánico hasta ahí, yo no sé qué. Ahí comentan de que la persona que vive aquí en este domicilio, lo conocen como Fer, el mecánico. Los conozco están en espera de verificar si se trata de esta persona, de un cuerpo humano o si se trata de alguna otra cosa que haya estado en estado de descomposición. Hasta el momento las fuentes comentan que se trata de una persona, la fallecida, pero no se ha corroborado hasta el momento qué es lo que se encuentra aquí en este lugar. No sé qué pedo, yo hasta ahorita me estoy enterando, no sé, por eso vine. Y que hay, no, madre, que hay un muerto. Entonces, ¿qué trabajo? Ahí está, por el nombre, ¿lo conoces? No, 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 no. Por ahí, ¿lo conoces? Ojalá, ojalá hubiera sido por los cabas, no voy a hacer que lo hagan chingar. en un momento le damos información están trabajando al interior al final de esta finca el valle tlaxcala número 76 en valle dorado en un momento le damos más informaciones